Acaba de llegar entonces un patrullero de la Policía Nacional del Perú, entonces para seguramente la Dipincri, ¿no? La Dipincri para seguramente pues hacer las silencias correspondientes ya dentro del área de ingenierías, ¿no? Escucha, escucha. Bien, entonces ahí está, llegó entonces la Policía de Dipincri para poder realizar pues las líneas correspondientes. Ahí están, van bajando, están bajando ya el personal, ahí podemos observar, se puede observar, sí, ahí está, se lo indica, va a bajar entonces. Entonces, sí, en lo que en primer momento se indica que es una discusión de un varón y una mujer que ha terminado pues con lamentablemente la pérdida de vida de esta señorita que responde al nombre de Ana Paola, ¿no? Ana Paola, que es estudiante del área de ingenierías, ¿no? Bueno, ya con el ingreso de la policía especializada ya uno puede darse cuenta de la gravedad, ¿no? De los hechos ocurridos. Como ustedes ya han escuchado, el nombre ya es que hemos dado buscando información. Un hecho lamentable, muy, muy lamentable, que va a estar mañana, creo, siendo el punto principal de las noticias a nivel nacional de lo que ha ocurrido en esta casa agustina de la Universidad Nacional de San Agustín. Es una discusión de parejas, ha terminado en este lamentable suceso. Habrían hecho un corte muy profundo, como decía Davis, a la altura del cuello. Llegaron los bomberos, no la pudieron ayudar porque ya estaba sin signos vitales. Producto de ello, certificaron nomás el deceso de la señorita y, por ende, ya llegó la policía especializada, los peritos para estar recogiendo las evidencias que puedan haber habido o se hayan quedado en el lugar de los hechos y también indicaban que los alumnos y seguridad de la universidad han logrado detener a este individuo que le ha quitado la vida a esta dama en el interior de la Universidad Nacional de San Agustín. Hay un hermetismo total por parte de miembros de seguridad de la universidad. Hemos ido por las diferentes puertas los que han estado desde muy temprano en la transmisión. Han cerrado las puertas, todas las puertas, accesos a la universidad y solamente dejan ingresar a personal administrativo o algunos docentes. Está ingresando el jefe de Relaciones Públicas, vemos ahí, de la Universidad Nacional de San Agustín. En un instante, entiendo, conversaremos con el jefe de prensa de la universidad. También está ya por hacer su ingreso. Es el encargado de comunicaciones de la UNSA que también va a hacer su ingreso. Bueno, entendemos que él también va a salir a darnos algunos datos ya cuando esté tomando mayor información del interior de lo que está ocurriendo con estas diligencias que están ya realizando los miembros de la Policía Nacional del Perú. A los que están comentando, por favor, les pedimos en los comentarios mesurados y con altura y con educación, por favor. De lo contrario, estaremos procediendo a bloquear algunos comentarios. Entendamos, tenemos que respetar también el dolor de muchos de los familiares que puedan estar en esta transmisión, por favor. Así es, Pepe, ha ingresado hace segundos atrás el jefe de imagen de la Universidad Nacional de San Agustín, el señor Alejandro Paredes Poblete, jefe de imagen institucional de la Universidad Nacional de San Agustín. Muy preocupado, visiblemente preocupado, se lo ha notado en el rostro. Ha pedido permiso para poder ingresar y constituirse a la escena del crimen de esta trágica noche y trágica noticia que le podemos alcanzar a estas horas de la noche. ¿Es un vehículo oficial? ¿Es un vehículo oficial? ¿Es el vicerrector? Creo que es el vicerrector. Sí, es el vicerrector. Una autoridad está ingresando también para tomar información también de lo que ha ocurrido al interior de la casa Agustina. Sí, está ingresando una autoridad. ¿Es el vicerrector? Luis Cuadros Paz, sí. Se trata de Luis Cuadros Paz, vicerrector académico de la UNSA. Acaba de ingresar. Luis Cuadros Paz, entonces, ¿ha ingresado? ¿Ingresa? Bueno, no, sí, miembro de la policía, entonces, ha ingresado el vicerrector académico de la Casa Superior de Estudios del doctor Luis Cuadros Paz. No es comendor, es... Sí, mal, no me equivoco, David, si podemos acercarnos un poco más al chaleco que lleva esta persona, sería del Ministerio de la Mujer. Sí, ahí está, entonces, al parecer esta es la persona que... Sí, ahí está, acaban de trasladar a esta persona, este joven, en el patrullo, sí, estaba ahí, estaba ahí el joven con la cabeza agachada. Acá hemos podido ver parte del rostro de este joven que acaba de salir en este patrullero. Esta camioneta, ¿no? La camioneta de la Policía Nacional del Cuadros Paz. Acaba de ser retirada, entonces, vamos a averiguar a qué comisaría va a ser trasladado a este joven que se encontraba dentro de esta camioneta de la Policía Nacional del Perú. Vieron las velas aquí en la puerta de la ONSA. Los dos poesitos que están prendiendo velas, entonces, sabemos si de repente son sus compañeros de la señorita. En este momento, como decíamos, también se vienen haciendo esta convocatoria por las redes sociales, hay un mitin en este momento que está abierto para estos jóvenes que están reuniéndose y están haciendo, pues, las coordinaciones para este plantón en los exteriores, ¿no? De la ONSA ahí, dando a los jovencitos que se persinan, ¿no? Y han prendido, han dejado estas dos velitas, pues, en señal de duelo, pues, de estos, de esta jovencita, pues, que lamentablemente ha perdido la vida, ¿no? Vamos a hacer el levantamiento de cadáver. ¿Básicamente eso? Sí. ¿Qué indicios se han encontrado? O sea, todavía no sabemos qué indicios hay, vamos a justamente verificar eso. ¿Es un arma blanca? ¿Podemos confirmar esto, doctora, por favor, de tanto? No les puedo todavía indicar ninguna vez o confirmar algo. Primero vamos a verlo. ¿Hay un detenido, verdad? Sí, hay un detenido. ¿Quién es? Doctora, este lado, doctora, por favor, por acá, doctora. Doctora, por favor, este lado. De la Fiscalía, de la Red Social y lo que es. El letrado es un poco que se ha estado circulando. Doctora, por favor. Señor, Rodrigo Franco Larico Larte. ¿Ah? ¿Cuántas son qué? ¿Cuántas son las que tienen? ¿Edad? Rodrigo Franco Larico Larte, de 18 años. Muy bien. Sí, como comprenderán, no puedo brindar más. Doctora, pero él está, ¿dóctora? Doctora, doctora, doctora. Carlos. Lamentablemente, debo informar de que el día de hoy, aproximadamente a las 17 con 45 horas, se ha producido un nuevo caso de feminicidio, donde la víctima resulta ser una joven estudiante de aproximadamente 19 años de edad, quien ha sido victimada por un compañero de estudios, quien ha empleado un arma blanca, específicamente un cuchillo retráctil, y le ha causado un promedio de 35 heridas pulso-cortantes a la altura del cuello, en el de Mitoras y en el Asdoven. La policía, cumpliendo con los protocolos y bajo el principio de legalidad, ha realizado las dirigencias preliminares, ha participado el fiscal, están participando los médicos legistas, los peritos de criminalística, ya se ha procedido al levantamiento del cadáver, y va a ser trasladado a la morgue, y se van a continuar con las dirigencias. El hecho ha ocurrido, como les he manifestado, a las 17 y 45 horas, para ello, este hecho ha sido materializado en la parte posterior del laboratorio de física, que es un pasadizo, hay cámaras de biovigilancia, se está obteniendo con las formalidades del caso, toda esta evidencia fílmica, donde se aprecia a este sujeto, de que la coge del cuello a su compañera, y le ha propinado, y le ha causado heridas pulso-cortantes. Este individuo ya se encuentra detenido, ha sido trasladado a las instalaciones de la Ivincri, y se van a continuar con las investigaciones, a efectos de poder establecer la forma y circunstancias en qué han sucedido los hechos, y el móvil. Las investigaciones recién se están iniciando, hay una serie de hipótesis que se está manejando, el móvil puede ser, podría ser cero, no conocemos a ciencias ciertas, es que existe alguna relación sentimental entre ellos, lo concreto es que ambos son estudiantes de la universidad, estamos trabajando con bastante celeridad, y la información que les queremos proporcionar a ustedes, tiene que ser objetiva, tiene que ser válida. Dejen de que la policía realice lo de las investigaciones, hay que recaudar evidencia fílmica. ¿Cuál es el delito, por favor? El delito es feminicidio, es feminicidio. Es un delito, al parecer ha habido circunstancias agravantes, porque este joven ha estado provisto de un arma blanca, le ha causado, ya le han manifestado aproximadamente 35 heridas pulso-cortantes, ha habido ventaja, ha habido alegracia por este joven, esta calificación jurídica tendrá que dictarla el Ministerio Público, conforme se sigan avanzando las investigaciones. El presunto victimario se encuentra detenido en las instalaciones de la Divincre, se van a continuar con las investigaciones, hay que garantizar su derecho de defensa, de lo que sí puedo dar fe es de que la justicia tiene que ser inflexibles, porque este tipo de actos tampoco no se pueden permitir y no pueden quedar impunes. El arma blanca, ¿la habría ingresado desde afuera, coronel? No, no hay muestras ni indicativos de que él ha querido fugar, no hay, porque hay una evidencia fírmica, al contrario, una vez de que él es detectado por las cámaras de biovigilancia y de que él ha cometido este evento criminal, uno de los trabajadores del laboratorio solicita el apoyo de un agente de seguridad particular, quien se ha constituido de inmediato, y ha podido retener de manera inicial a este presunto autor, posteriormente comunican a la policía y se desplaza el personal de la Comisaría de Santa Marta, y es donde se procede ya con la detención formal de este evento. ¿Só de la misma carrera los dos? Presumiblemente sean de la misma carrera, es de la Facultad de Ingeniería, de manera específica no conozco al detalle si son compañeros de la misma aula, de lo que sí es cierto es que esta jovencita estaba yendo a sus prácticas en el laboratorio, y mayor información se le va a ir proporcionando conforme se hace las investigaciones. ¿Se le ha avisado oportunamente a la familia para que puedan o no, todavía no? Mire, primero estamos terminando con las diligencias preliminares que tienen que ser urgentes e inmediatas. Yo entiendo, son momentos difíciles que una vez que se entere lo de la familia, son momentos dolorosos, hay que ser empáticos, ponernos en el lugar de ellos, pero ya lo he manifestado, la policía va a trabajar articuladamente con el Ministerio Público para que este caso no quede impune. ¿A qué año sucede este caso? Ha sucedido aproximadamente a las 17 con 45 horas, específicamente en un pasadizo que queda en la parte posterior del laboratorio de física de la universidad. ¿Qué va a hacer la policía ante ellos? Cuando se produce una muerte violenta, específicamente un feminicidio, la policía actúa cuando se concreta este hecho. Hablar de los feminicidios, estamos hablando de problemas de salud mental, social, y esos eventos criminales generalmente suceden al interior de los inmuebles, o como este caso, que es el primer caso, que se suscita al interior de una universidad, donde la policía no va a tener una capacidad de respuesta inmediata al interior de los inmuebles como de los centros de estudios. Entonces, por esto, el tema de los feminicidios es una opinión personal, hay que abordarlo de una manera integral, porque este es un problema de salud mental. ¿Qué explicación podría dar nosotros que un jovencito de 18, 19 años, de una manera violenta, le quite injustificadamente la vida a una joven de similaridad? ¿Tienen que ser el despolverencio de su petado, perdón? Vamos a verificar en lo del sistema, son jovencitos de 18, 19 años, para veces que presentan algunas denuncias, y eso va a formar parte del expediente. Eso está en proceso de investigación, recién se están iniciando las investigaciones. ¿Los cortes que tiene son en diferentes partes del cuerpo, solamente buce? Las heridas buceo cortante la presenta a la altura del cuello, en el lado izquierdo, en el hemitórax, y también en la parte del abdomen. ¿Eso es un tema que posteriormente se va a ir conversando con ellos a efectos de tratar de reducir ese tipo de hechos? Claro que sí, o sea, ¿qué vamos a hacer? Viene una de nuestras hijas a la casa de estudio, y va a regresar muerta, porque al enamorado le dio la gana de matarla, porque eso es injusto. No, nosotros tenemos que reaccionar a esto, no podemos seguir permitiendo todo lo que está pasando con la mujer. O sea, yo como madre me siento ahora totalmente conmovida por este acto tan, tan atroz que se ha dado. ¿Y qué hago como madre? ¿Qué le digo a mi hija? ¿Qué hago yo que si la mando a estudiar? ¿Qué me da la policía? ¿Qué me va a dar la casa de estudio? ¿Cuál es la solución a este problema? Se procede entonces a ya trasladar el cadáver a la morgue central. Ahí vemos al personal de la Policía Nacional de Perú, a los peritos también, quienes están construyendo ya esta dirigencia al interior de la Policía Nacional de San José. Y entonces ahí está, ya ha sido subido pues la bolsa con el cuerpo similares de la señorita, y ya está llegando a su fin las diligencias pues que se vienen haciéndose aquí en la Casa Superior de este director. Doctora, ha estado a cargo de este... Doctora, ahí está, dentro de la camioneta se encuentra la fiscal, y lamentablemente no va a brindar mayor declaraciones. Acabe de retirarse entonces ya la fiscal, la fiscal de turno que ha estado a cargo de este caso. Procede también a retirarse personal de la Policía Nacional del Perú. Se retira también personal de la Policía. Mochilas, cosas. Y es lamentable. Están los familiares aquí muy acongojados. Lamentablemente terminan abrazándose los familiares de la joven, quien lamentablemente ha perdido la vida hoy. En horas de la tarde a las 5 y 45.